La prisa que llevaba un trabajador de la empresa privada Gamesa fue lo que ocasionó que se impacte en la parte trasera de un carro compacto la mañana de hoy. Todo ocurrió a muy temprana hora, cuando Wilber Daniel Salazar Pol tripulaba a su camioneta de la marca Hyundai color blanca de la empresa Gamesa sobre la avenida Andrés Quintana Roo. Pero la prisa que llevaba por entregar su pedido y cubrir su ruta rápidamente lo orilló a que circule a exceso de velocidad sobre dicha arteria vial, dando como resultado que antes de llegar al cruzamiento de la calle Isla Cancún, pasando el cruce de peatones, Wilber se impacte por alcance un carro de la marca Nissan Tipotida color blanco, propiedad de una trabajadora de gobierno de nombre Chulisa Yasmín Constantino Palacios. Al ver que se tuvo la culpa, Wilber optó por darle aviso a la policía. No pasó mucho tiempo y al lugar se apersonaron las fuerzas del orden destacados en el área de tránsito, quienes le manifestaron a los conductores que si deseaban llegar a un acuerdo, pero debido a esto Wilber le dio parte a la aseguradora de dicha empresa para que se haga cargo de los daños que le ocasionó al carro particular. Para Notivision, Ricardo Casellanos.